Vital Bebidas Somos una empresa norte santandereana dedicada a la producción, envase y comercialización de agua Apoyada por el Fondo Emprender y el SENA Nuestra estrategia se basa en la calidad a bajo precio Agua envasada en diferentes presentaciones Estamos ubicados en la calle 24B, número 376, los Patios Norte de Santander Número celular 313-8725-885 Vital Bebidas Llámenos Suscríbete al canal Gracias.